Que mames, que rato Estoy prohibido ir a hacer rato Vamos a hacer nada, hermano, tranqui No puedo soportar que tu fracasado tenga adelante y no se pueda hacer nada, pe viejo Mira, caballo, estoy acá, entonces, manda ahí, por favor Ya Queda Su duda en lane de top rock es fuerte Ten cuidado Sus lineas son fuertes acá Golpes, golpes, es la mejor Me gana la linea Lo único que yo tengo que hacer Oye Oh, le empatamos, le empatamos No, 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 mira nuestros picks No, 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 son caca, son caca Lo único que tenemos que hacer es ganar la linea, bro Para eso tiran de top ¿Cambara ganarse? Tienes un tango o algo, ¿no? No, no, nada No, no, nada No, no, nada Es un nada No, está solo Mira, 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 mira Mira acá, mira, mira Está bien Marca, marca, marca Están trackeados todos Nice, 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 nice Muere, muere, muere Uno más, uno más hit Mételo, mételo Un golpe más Listo, igual, ven, te curo Ven, ven, ven Ten igual Para eso No, 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 no No, no, no Lo balan, muerto, muerto, muerto Ya muri, ya muri, muerto Todos abajo, todos abajo Para morrame if sand En dos, en dos, en dos Voy, yo no voy No llevo, no llevo, no llevo Pero sigue, sigue El G! Hay visión, hay visión, acá Aguato, no Sigue, sigue, no me va a pasar, tengo man Bien, weón Bien, mano La torre de arriba cayó Los bounties, aguach aparece de acá arriba Vamos, vamos, vamos No muere Ya fue, ya fue, ya fue Había nos pagado militares, sale Tengo balas, tengo balas, más sigue, 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 sigue A Lash, 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 por favor Si puedes dejarme aquí Voy a seguir avanzando Si, si, si Ha marcado no sé a dónde el Drake Bien Puta, que gozo Bien, carajo Bueno, bueno, sale bien Estoy 2, es más, ya estoy 12 Ahora sigue con los creeps Acá, si te peé Lash Podemos hacerla también Voy a estar formando un toque Igual ya tiene Diffusal, deberíamos jugar medio y toque Podemos hacer Roshan, ¿forzamos en Roshan? Si, 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 ahorita Si alguien tiene algo para darme mana, necesito un poco de mana Le robo, le robo, ¿no? No, Ataluz Sigan, sigan Que mi processor me va a vengar Tengo pipa, tengo pipa Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Bueno, bueno, bueno ¿Te vas a llevar? Medio ya cayó No, yo no la voy Arriba hay pan ¿Quieres TP arigo? Medio y abajo creo que es jugar Pero yo creo que ya puedo jugar Mejor limpiarlo Si, si, si No, no, corre No llego, no llego No llego, no llego Muy lejos Vete, vete, vete Ya morí, ya morí Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete Ya voy a tener Shiba ya Es copia, es copia, es copia Mira real, mira real Es el verdadero, mira Verdadero, saca atrás, yo no tengo ulti ya, no tengo ulti Dispuno igual Dispuno hace red y igual Dispuno hace red y igual Dispuno hace red y igual No me ven mucho por el techo Si, 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 ten cuidado, pero igual Ya no tengo como de llegar Ya, va a quedar, va a quedar Ya, va a quedar, va a quedar Ya, va a quedar, va a quedar Vete, 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 vete Vete, vete, vete Con mi escudo si es muy fuerte, ah Mira, esta voy a absorber 445 de daño Gracias ¿Dónde va a ir el edge? Hay que predecirnos Quedamos acá en Tauros, acá bajito nomás Estoy yendo arriba en bloqueado Acá quedase en Tauros, hazme caso Va a tpear uno y le cargas tu hielo nomás Voy llegando Que chucha si me muero, yo no importo Ayuda, ayuda, de lado me va a apetitar Que rico, carajo Que rico, carajo Que rico, carajo Que rico, carajo ¿Aca? No lloran, me voy a morir Me echamos acá, normal Tiene guarda acá, mira, con tu courier Me agarro por atrás No hay ursa, no hay ursa gente Qué huevón, puede haber No le metes ya, no le metes ahí Salta nomás cron No sé, no sé Me voy a morir No lloran, no lloran Lo quemaron ahí Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté Chocá No entiendes por dónde, ni chapos, teníamos todo En un segundo creo que teníamos Oye, la skull No, no, no lo maté Hay un guard, bro Acá tiene un guard Con tu courier, hermano Oye, la torre, la torre de medio Yo te pego, te pego Opa, ¿a ti no va a un T? Jugamos en eso, jugamos en eso Chapa en ítem de bosque Cualquiera, cualquiera, yo me acomodo, no importa Sabe tú igual A ti te pueden matar Está apagado Sabe, sabe, juntas, juntas, juntas Mira, 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 esta huevada No, no, no chises, creo No chises Y atul, puta, intenta matar Tengo BKB Es más, tú y yo Tiene BKB el chavos también Tiene BKB el chavos también A mí ha metido un culo en minas, wow Igual forzamos, es más Un toque, un toque, mimbi, mimbi Tiene BKB Tiene BKB Yo tengo BKB Tengo BKB también, tengo BKB Tengo BKB también, tengo BKB Tranqui, 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 me paro, me paro No hay tiempo Oye, acá es, acá es de linearnos Mira, 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 mira Debealo, debealo, yo lo sigo Ahí te dea Oh, tipealo, vamos a malcriado Mira donde está yendo el curry, el techo está ahí, Smash lo cancel Sí Yo estoy corriendo, estoy corriendo, está arriba No, no hayas para allá No, no hayas para allá Las torres Outpost, outpost Tenemos que pushar eso todo por lo de abajo El toque es más seguro Primero, top y después ya bajamos Mira, 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 mira Que no salga, que si sale tiene que morir, veo Usión La otra Escuchame, mira, si vamos top to top es de una Están perdiendo el tiempo ahí Es que el caos está farmeando en todo nuestro bosque abajo Y ese es el único Ya, eso es el único Ya sale el Roshan Cuidado profesor, no se muere mal Cuidado Cuidado Ya sabía que me había marcado abajo Ya va a haber Roshan Jueven para Roshan Muere 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 Tiene Bloodstone Muere muere Ya hay Roshan Tepeando chavos Tepeando chavos Normal, yo me paro Roshan no me escojo nada así Me das creo y yo entro Está ahí Abajo también creo Acá es donde están ellos No quiero subir por las minas No Si quieres subo pero con el Rage ¿Seguro ahí? Estoy buscando minas No hay minas Lo chapa, lo chapa Lo chapa Mátenlo por favor Listo Ya, bombing, bombing, bombing Tiene para revivir Ya, yo estoy muerde Se cerra, se cerra Se cerra, se cerra Me tocó al rear Me tocó al rear Bueno, bueno Se cerra Está solo, está solo Tengo a X igual Así era pe Si era pe mano, ser vato Prohibido era ser vato Que era ¿Cómo va a ser vato? No, era mejor de uno Al final cuando me fui les dijeron a 200 No, no Era parecido a un perro